En un pequeño pero significativo evento, conmemoran el 103 aniversario del natalicio del escritor zapotlense Juan José Arreola Zúñiga. A un costado de uno de los cuadrantes del Centro Histórico, donde se encuentra un busto del hijo ilustre de Zapotlán, autoridades municipales, académicas, familiares y ciudadanía en general, conmemoraron este día para recordar parte de su legado. Vicente Preciado Zacarías, maestro emérito de la Universidad de Guadalajara y amigo cercano de Juan José Arreola, dijo que Zapotlán es la ciudad jalisciense que más acopios de premios tiene por el Premio Nacional en México, y Juan José Arreola es uno de ellos. Zapotlán se convierte sin ánimos de competir con nada ni con nadie. En la ciudad jalisciense que más acopios de premios tiene, el máximo premio. Entonces ya tenemos ubicado a Juan José, no por designación personal ni de nadie, por la máxima autoridad que otorga el Premio Nacional en México. Literatura. En su mensaje a María Luis Juan Morales, presidenta municipal interina de Zapotlán el Grande, dijo que hablar de Arreola es hablar de su peculiar personalidad, que se ve reflejada en sus escritos. Hablar de Arreola es referirnos a esa prosa delicada, a la vez que divertida e irreverente, de su obra literaria, producto de su fabulosa personalidad, la que impactada por su cualidad de buen conversador y excelente conservador de memorias, que solamente su luminosa mente podría irradiar como la bíblica zarzardiente. Reconocemos que gracias a los buenos oficios del maestro Vicente Preciado Zacarías, nuestro escritor zapotlense pervive en el imaginario de este pueblo y de sus habitantes. En su intervención, también Jorge Galindo García, rector del Cusur, dice que además de sus exquisitos escritos, es de reconocer que Arreola hace alusión en sus textos a su tierra natal Zapotlán. Además, en la UDG prevalece la biblioteca pública que lleva su nombre y el ya reconocido concurso nacional de cuento Juan José Arreola. No solo fue un escritor de altos vuelos que puso la literatura mexicana en el paronario internacional, también hizo la proeza de incluir a su tierra Zapotlán en el imaginario de la literatura universal, tanto con su novela La Feria, que ya la referenció, como el famoso inicio de su libro Confabulario, que entre comillados expresaba, yo señores soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace cien años, pero nosotros seguimos siendo tan pueblo que todavía le decimos Zapotlán. Más allá del patrimonio intangible que nos legó con su obra literaria Arreola, se hace presente de forma material en nuestra ciudad, con su casa ubicada en la montaña oriente, hoy conocida como Casa Taller Literario Juan José Arreola. En esta ceremonia se colocó una ofrenda floral y se hizo lectura en voz alta de uno de los fragmentos de sus textos. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Isabel González.